¿Qué es la Universidad de La Matanza? La cultura por pagar de cerca de 600 mil pesos, largamente por encima de lo que venían pagando y absolutamente fuera de su presupuesto. Otro tanto ya denuncian su sede en la Universidad Nacional de La Rioja o, por ejemplo, lo que planteaban desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, diciendo que el costo es inviable y que se pasó de 7 a 80 millones de pesos en luz. Algo increíble como cifra que ninguna universidad podía prever en el presupuesto para este año. Y en este caso nos lo van a contar a través de la voz de la rectora de la Universidad de Lanús. Ella es Ana Jaramillo y lo que plantea respecto de esa casa de estudios, podés en todo caso plantearlo vos en cada una de las universidades, de esas que según Mauricio Macri dijo, están de más. El impacto de la luz fue muy importante. En este momento pasamos de 200 mil pesos por mes a 350 mil pesos por mes. Y como ustedes saben, el presupuesto universitario no se modificó. Así que, bueno, estamos con lo que teníamos el año pasado. Fue muy importante y ahora estamos justamente pensando en qué hacer con las otras tarifas que sí aumentaron, sea desde el papel hasta la luz, el agua, etc. En uno de los decretos del presidente se le planteaba la coordinación con el Ministerio de Energía y Minería a todas las casas de altos estudios para que racionalizaran el consumo de los servicios. Les han pedido, por ejemplo, que aprovechen al máximo la luz solar. Esto llevó a los rectores de las universidades a reducir las jornadas, a incluso suspender actividades culturales o deportivas porque el sol no estaba acompañando. Dependemos de la luz del sol para que las universidades, que tienen muchísima vida de noche, porque la gente labura durante el día, quede absolutamente atada a estos nuevos valores. ¿Y los teatros? Gabriel Arich, que después nos va a contar alguna experiencia teatral, me hace una seña para tener en cuenta también cómo los teatros han padecido, el teatro independiente, ni hablar, pero conoces algún caso más fuerte todavía de aumentos terribles. Sí, conozco un amigo que dirige un teatro y subió la luz de 6.000 pesos a 32.000, con los cuales se está planteando qué va a seguir haciendo, ¿no? De 6.000 a 32.000 es una locura. Porque además no hay subsidios ni tarifas especiales. Hace poquitito Juan Caban 10 justamente estaba planteando en el ámbito legislativo la posibilidad de que haya tarifas subsidiadas para los centros culturales, porque la cultura si no se queda en el camino.